Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Beatty Harsma, su guía en esta exploración. Durante 15 años como entrenadora y educadora, mis perspectivas sobre cómo lograr el bienestar han cambiado con mis experiencias, educación y experimentaciones. Lo que no ha cambiado es mi pasión por aprender y por compartir mis revelaciones sobre la buena salud. Bienvenidos a Salud Revelada. Descargo de Responsabilidad. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico, ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con un profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. Respirar lento. Seguro has oído de tomar 10 respiros hondos. Si tienes ansiedad, o si te sientes la ira. Yo sí, y este consejo lo he tomado más de una vez. Me acuerdo bien de un día en particular cuando estaba muy estresada en trabajo y me fui al baño para estar sola y para practicar la respiración alterna por las fosas nasales. En este momento estaba estudiando para hacer estructura de yoga y había aprendido que este ejercicio puede tener un efecto calmante. Y sabes qué? Funcionó. Después de respirar por unos minutos, me sentía mucho más tranquila. Los beneficios del respirar hondo y lento es algo que los sabios yoguis de la India habían descubierto hace miles de años. Hoy en día, las investigaciones sobre la respiración lenta y deliberada reportan semejantes beneficios. Por ejemplo, se puede calmar el sistema nervioso y activar la relajación corporal y cerebral y apoyar el bienestar por aumentar sentimientos de comodidad, lucidez y energía. No es necesario usar técnicas complicadas ni difíciles, sino lo más importante es controlar el ritmo de la respiración. Para sacar los beneficios de respirar lento, la clave es respirar relajadamente por unos minutos a un ritmo de menos de 10 respiros por minuto. Hoy comparto una práctica sencilla de 5 minutos que promueve la respiración lenta. Se llama el método 365. Más o menos tres veces por día. Respira al ritmo de 6 respiros por minuto, que es aproximadamente 5 segundos por inhalación y 5 segundos por exhalación. Y intenta hacer esta práctica todos los días, o sea, los 365 días al año. Si sea seguro y posible para ti, te invito a practicar un minuto del método 365 conmigo en este ejercicio guiado. Si te gustaría, se debe encontrar una posición sentada o acostada que te ayuda a sentir relajada y alerta. Respirar cómodamente por un momento, no tanto como es, simplemente prestar atención a la respiración en este momento. Recordar que si te pierdas en pensamientos durante el ejercicio, no es un problema. Es la naturaleza de la mente de pensar. Simplemente devuelve la atención a la respiración con cariño y cuidado. Ahora, si quisieras, se puede comenzar por inhalar por 1, 2, 3, 4, 5 y exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Esto es una ronda. Hasta 5 más si quisieras continuar. Inhalar por 1, 2, 3, 4, 5 y exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Inhalar por 1, 2, 3, 4, 5. Exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Se puede hacer 3 más si te gustaría. Inhalar por 1, 2, 3, 4, 5 y exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Son 4. Inhalar por 1, 2, 3, 4, 5 y exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Inhalar por 1, 2, 3, 4, 5 y exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Y esto fue más o menos un minuto de respirar lento. ¿Cómo te sientes? Acabo de compartir un ejercicio de cómo se puede respirar lento para relajar el cuerpo y la mente. ¿Qué ideas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar 5 minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos 5 minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. A tu buena salud. ¡Gracias! ¡Gracias!